Buenas tardes compañeros, mira gobernador de Florida, gracias a ti la banda no está trabajando. Luego de la aprobación de la tan polémica ley anti-inmigrante en la Florida, la cual es catalogada como una de las legislaciones más duras contra la migración de los últimos años por sus críticos, ya comienzan a verse los resultados de la misma a pesar de que entrará en vigencia el próximo primero de julio. Y es que a través de las redes sociales se ha viralizado un video de un usuario de TikTok, el cual muestra la situación que se vive en un complejo de edificios en plena construcción, luego de que se aprobara este proyecto de ley. Buenas tardes compañeros, mira gobernador de Florida, gracias a ti la banda no está trabajando, se va, mira, aún están, aún están los hispanos, nada, de 500 trabajadores que hay aquí, mira, gracias a ti, gobernador de Florida, ya no hay nada, sigan metiendo leyes, sigan metiendo leyes contra migrantes, a ver quién va a levantar todo esto, mira, nada de las obras, vacías, 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 aquí van a venir a pegar a usted las obras aquí, a los departamentos, gobernadores, políticos, vengan a poner los aires acondicionados, todo vacío, 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 mira, papá. El proyecto de ley proporciona 12 millones para la iniciativa de reubicación de inmigrantes. La nueva legislación amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 trabajadores usen e-verify. Prohíbe que indocumentados se ejerzan como abogados en el caso de Dreamers protegidos bajo el programa DACA. Algunas licencias de conducir e identificaciones proporcionadas a inmigrantes por algunos estados no serán válidas en la Florida. También se exige a las autoridades citar a las personas que conduzcan con una licencia no válida. De igual forma, castiga la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado o permitido. Otra disposición requeriría a los hospitales que acepten Medicaid que recojan información de la situación migratoria. El proyecto de ley también contempla hasta 15 años de prisión a individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a los Estados Unidos. Mundo Nao presenta todos los miércoles. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, tiempo del este, por Mundo Nao. ¿Estás listo para entrar al Mundo Narco? Sintonizanos por Mundo Nao.